Es muy importante que sobre todo los grupos vulnerables, como explicó la doctora Fatum, se puedan vacunar. Son los grupos que más riesgos tienen de contraer la enfermedad con consecuencias. El hecho de vacunarse implica que si llega a contraer la enfermedad va a tener ya las defensas que el organismo a través de sus anticuerpos le va a proveer porque la vacuna hace que se generen anticuerpos en el organismo. Llegaron dosis de adultos, 33.000 dosis aproximadamente, y dosis pediátricas, 10.000 dosis. Las vacunas en realidad llegaron el miércoles tipo 6 de la tarde, antes del feriado largo de la Semana Santa, por lo tanto no se pudo hacer la distribución a los hospitales, así que a partir del lunes, o sea de ayer a la mañana bien tempranito, ya comenzaron a llegar los hospitales y ya el 80-90% de los hospitales de la provincia ha retirado sus dosis y obviamente ahora tienen que hacer la logística interna para que las vacunas puedan llegar hasta su último vacunatorio. ¿Eso estaría disponible recién a partir de la próxima semana? No, 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 ya hay lugares que ya están vacunando, a medida que van llegando las vacunas ya la gente va a recibirlas y se puede aplicar, no hay que esperar, hay que ir a preguntar.